Bueno, un vídeo cortito, cortito, solamente para enseñar a gente de OrganoGold que la herramienta que estoy usando y que hay más gente en OrganoGold está usando en este momento, verdaderamente también beneficia a nuestro negocio en OrganoGold. En marketing hay que segmentar, eso ya sabemos, eso ya he explicado. Entonces yo segmento, por ejemplo, tengo mis estrategias específicas. Yo soy holandés, vivo en España, entonces pueden imaginarme que hay holandeses que viven en España, que residen en España, que no saben hablar español, quieren entrar en OrganoGold, pero no saben cómo. Entonces esa gente va a buscar en Google por OrganoGold, España. España es España en holandés. Un holandés busca en holandés, no busca en español. ¿Qué vamos a ver aquí? Los resultados, uno, dos, tres, cuatro. Los primeros cuatro enlaces soy yo. Vamos a hacer otra búsqueda al revés. Yo tengo un downline que vive en Bélgica, que sirve el mercado en Holanda y Bélgica y ahí hay también gente latina, gente española que busca exactamente lo mismo, pero al revés. Entonces buscan por OrganoGold Holanda. Y que vamos a ver los resultados aquí en segundo, en tercer lugar y en cuarto lugar está mi downline. Entonces, OrganoGold. Estamos usando nuestra herramienta para promocionar a OrganoGold. Otro ejemplo, hablé con una señorita que está en OrganoGold y hemos hablado un poco, bueno, cómo queremos que la gente te encuentre, para que la gente encuentre tu negocio de OrganoGold. Y habíamos inventado lo siguiente, a ver, madre, divor, asiada, emprendedora. Que lo que vamos a encontrar aquí, primer enlace y el segundo enlace es esa señora que es distribuidora de OrganoGold. Y otro ejemplo, último ejemplo que quiero enseñar, hay muchos ejemplos, pero ese es el último que voy a enseñar, porque estoy para comer. A ver, madre latina, emprendedora, Bélgica. Muy lógico. Esta señora es una mexicana, una mexicana casada, pero está siempre sola en la casa. Ella no sabe hablar holandés, vive en Bélgica, no sabe hablar holandés ni francés, entonces tiene problemas, se siente aislada. Ella ha encontrado OrganoGold, mi downline. Y ella quiere que haya más gente, ella quiere ayudar a otras madres latinas que están exactamente en la misma posición, viviendo en Bélgica. Ella quiere ayudar a esa gente con OrganoGold, entonces si buscamos, que son los resultados, aquí vemos, vemos, Ben Diñigo Delgado, mi downline, primera, segunda y tercera posición. Bueno, estos son cuatro ejemplos, solamente para enseñaros a todos vosotros que esto funciona con OrganoGold. Gracias por ver el video.